De tu isla a Bogotá, de Lisboa hasta Rabat, de San Andrés otro planeta Y no volver a encontrar, esa paz que siempre das Y la cálida verdad, la certeza y la alegría De por días me la das y me esfumo Y no me dices nada, y borracho de amor me castigo Ya no hay libro ni canción, que hoy cure en este desatino De por días ya no quiero, porque muero en el intento De arrancarte de mi vida, de borrar esa risita Y mis labios hoy son presos, de tus besos de fuego Y mis lágrimas puñales, que del alma tengo que arrancarme Esta lluvia en la ciudad, el café en la soledad Cigarrillos por doquier, melodías por crear Y no hay nada, que pueda consolarme Mis amigos me ven extasiado Es la incertidumbre de ti, es la que me hace sentir De por días ya no quiero, porque muero en el intento De arrancarte de mi vida, de borrar esa risita Y mis labios hoy son presos, de tus besos de fuego Y mis lágrimas puñales, que del alma No sé qué será de mí, me desvelo noche a noche Entre excesos y derroches, hoy te alejas más de mí Tú me diste la señal, lo que quieres es volar De por días ya no quiero, porque muero en el intento De arrancarte de mi vida, de borrar esa risita Y mis labios hoy son presos, de tus besos de fuego Y mis lágrimas puñales, que del alma tengo que arrancarme Tú me diste la señal, lo que quieres es volar 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 Gracias.